El Poder Judicial junto al Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres con el Seminario Interinstitucional Violencia contra las Mujeres en Razón de su Género y Acceso a la Justicia. Instancia que contó con la presencia de la Ministra del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, Antonio Orellana, el Defensor Nacional Suplente, Osvaldo Pizarro, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. La actual presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Ana Chévesich, inauguró la actividad destacando que este año en Chile entró en vigor la Ley Nº 21.675, que estatulle medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, y la Ley Nº 21.643, conocida como Ley Carín. Que se ha traducido en la adopción de diversas líneas de acción, tales como relevar la importancia de la violencia contra las mujeres, como un tema que concierne al Poder Judicial, avanzar hacia una infraestructura adecuada que garantice la seguridad y el respeto a la dignidad de las mujeres víctimas, incorporar y fortalecer la perspectiva de género en la formación y capacitación de todas las personas funcionarias del Poder Judicial. La instancia contó con una clase magistral impartida por María Florencia Sotelo, analista de políticas de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres, quien aseguró que existe una persistencia alarmante de la tasa de femicidios a nivel regional, de los cuales el 65% fueron en contexto de violencia doméstica. Las leyes integrales justamente lo que buscan es, digamos, dar una respuesta lo más abarcativa posible a la violencia, no solamente concentrándose en alguna manifestación de violencia de género, sino en todas las diversas formas que tiene la violencia contra las mujeres. Las instituciones involucradas han avanzado en esta materia, creando nuevas unidades especializadas e implementando herramientas para abordar de mejor manera los casos en que hay mujeres con dualidad judicial siendo víctimas de violencia al mismo tiempo que son imputadas por un delito. De manera que muchas veces tenemos que tener las herramientas adecuadas y en eso se ha trabajado institucionalmente para que podamos tempranamente darnos cuenta cuando esa violencia incide en la conducta que ejecutan y por lo tanto ver si hay enfoque de género que pueda ser determinante en la forma como se asume estratégicamente la defensa. El año pasado el Fiscal Nacional crea la unidad de género, donde ya se visibiliza este componente estructural y por lo tanto requiere de respuestas específicas que ya no solo aborden la violencia de género, sino el género y las relaciones de género al interior de la institución y también en las investigaciones y en la protección de las víctimas. La violencia de género es un fenómeno social y criminal que es urgente la derivación de los patrones sociales y estructurales que replican la violencia de género. Por ello, las diversas instituciones han realizado esfuerzos para contar con programas y servicios que atiendan y garanticen el cumplimiento de sus derechos.